DRAGON BALL BURGE LIMIT DRAGON BALL BURGE LIMIT No sé qué es lo que me voy a esperar Y en un principio lo jugaría todo en fácil Pero me podéis seguir en Twitter Y en mi cuenta de Twitch Que es gratis Si nos lo pasamos todo en Twitch Probablemente haga directos en otras dificultades Y desbloqueando otras sagas Vamos a completar toda la historia Así que es muy importante que le deis un buen like al vídeo Porque creo que merece muchísimo la pena Tanto Tensian Vale, como los Cybermen Merecen muchísimo la pena Ostras Vamos Vale Que ahora se le pillo, eh Me ha pillado Por fuera Vale, vamos a intentar hacer un Finisher Vale, aparece Cyberman 2 Es que me lo he cargado Vale, se ve que hay más Cyberman, eh Vale Vale El ataque especial de El ataque especial de Uy, se lo llegó a pillar Vale Cada personaje tiene su ataque, ¿no? Por lo que puedo ver Ostras Le he metido un Dodompa de la leche, eh Vale, Cyberman 3 Vale, parece ser que van apareciendo Cybermanes Esto a lo mejor es lo más, eh Digamos Lo más sencillo De Del videojuego Vale Vale Este sabe, eh Este controla Este controla Pues se controle esto Vale Otro Cyberman Vale, Cyberman 4 En teoría Me queda solo uno, eh Vale Te vi Vale Vale Madre mía Que golpe le he dado al Cyberman Vale No está mal este trozo de historia Está bien Empezamos un poquito flojito Pero está muy bien Siguen vivos Mejor que no contengas tu fuerza Pero Napa no está Bueno, hemos superado la primera ronda Primera round superada Me han gustado Capítulo de ataque de Cyberman Ya está disponible Ya se puede jugar con Tenzin Han Ya se puede jugar con Cyberman Ya está disponible El ataque definitivo Triple ácido Vegetta ya está disponible Como compañero Seba Man ya está disponible Como compañero La pieza dramática explota Ya está disponible Vale Vamos a ver Qué es lo que hacemos ahora Vamos a intentar seguir Los números Y la historia ¿Vale? Vale Tendríamos que hacer el cuadro Y en el cuadro Sale Yamcha Después Bueno Salimos Y iremos al sumario Vamos al número 4 Vamos probando un poquito En la mecánica del juego Por eso la dificultad Pues bueno Pues tan Tan sencilla ¿Vale? Para probar las mecánicas Los vídeos Vale Perfecto Se acabaron los juegos ¿Eh? Yamcha Espero que tenga el ataque Colmillos de lobo Vale Dios Tiene más barras de vida ¿Eh? Lol Tiene más barras de vida Este Yamcha ¿Eh? Aparece ese B&M en 2 Iba a hacer el comillo Desde luego No le he pillado Vale Ataca de cobertura Si va a man Vale Ostias Las escenas son brutales Me he ido al cielo A luchar ahora ¿Eh? Y este Si va a man Le está dando Le está dando Pero oliendo a Yamcha ¿Eh? ¿Eh? No me fío de ese Si va a man Vale Le hemos dado Ahora pues se llama man 3 Vale Te digo en el Kame Te reviento Vale Ahora aparece el 4 ¿Eh? No sé cómo se recarga la vida O sea Aquí Hostia Si le he llegado a dar ¿Eh? Ahí te tengo Vamos No No Vale Final especial Ostras Vale 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 Saibaman se va abajo Madre mía la cara De Saibaman Creo que ya puedo ocuparme Del resto yo mismo Ay Dios No No Que buena Que buena El poder de la furia Ya está disponible Se puede jugar con Yamcha Bola de energía está disponible Yamcha disponible como compañero Vamos desbloqueando cositas Y ojo con el Ojo con Yamcha Porque salía más o menos Como en la serie El poder de la furia Vale Aquí al parecer Si que está el Nappa Me gustaría que saliese Son Goku Que saliese Son Goku Sería realmente brutal O sea Brutal Sería realmente increíble ¿Quién quiere ser el primero? Hostias Uff 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 Kuduro Estamos quedados eh ¿Somos Nappa Nosotros? ¡Somos Nappa! Somos Nappa ¡Qué buena! Vale Que buena Perfecto Ahí voy eh Pico lo bien En su defensa Vale Me han cegado Me han cegado Vale Vale Vamos allá Ahora sí que te he dado Viene Krilin A salvarme también Me ha gustado ese Me ha gustado ese Eso me ha gustado eh Y para acabar bien Final definitivo Para acabar bien Este final Ha sido realmente increíble En este vídeo A ver ¿Qué dice Tensian? Ostras Tensian está cabreado eh Adiós Otro menos Otro menos En la gran historia De Gokuda Piezas dramáticas Me ha gustado Nappa es invencible Ya se puede jugar con Nappa Supongo que en el próximo episodio Nos encontraremos con Goku o con Vegetta No lo sé ¿Vale? No lo sé Porque veo aquí Bastantes Nappas En el siguiente episodio ¿Vale chicos? En el siguiente episodio Descubriremos Descubriremos ¿Qué pasará con Nappa? Muchísimas gracias por estar aquí Por acompañaros en esta gran aventura Espero que os haya gustado el gameplay Es un placer estar con vosotros Como sabéis Darle un buen like Si llegamos a 1300 Seguiremos la serie Y hasta la próxima Saiyans Chao chao ¡Suscríbete al canal!